de la Constitución Política del Perú la norma jurídica, el Estado y la norma jurídica vamos a pasar eso el Estado, ¿qué es el Estado? por ahí la palabra estatus, que es orden ese orden, ese poder del Estado a través del gobierno ¿qué es el Estado? es la organización jurídicamente organizada bajo principios legales constitucionales, ¿no? donde el Estado va a promover el bien común, pero ese bien común del Estado que está conformado por instituciones públicas y funcionarios y servidores públicos tienen por finalidad proveer el desarrollo, el bienestar de la población, es el Estado los Estados comienzan a formar a fines del siglo XV y ahí es por eso que por ahí sale la obra del príncipe, ¿no? el fin justifica los medios, porque ya había una constitución de Maquiavelo, había una constitución o sea, una formación de los Estados en Europa, ¿no? hasta comienzan a formarse España, Alemania, Francia Portugal, Inglaterra entonces, Italia, entonces la obra de Maquiavelo más o menos es contemporánea en la formación de los Estados ¿no? del gobernador y el poder y la forma de llegar al poder y mantenerse en el poder bien ahora, el Estado peruano elementos del Estado peruano la nación cuando hablamos de los elementos del Estado peruano, estamos hablando de qué conforma el Estado peruano es la nación que es la población los 33 millones aproximadamente peruanos que estamos, ¿no? según el Green un poquito menos, pero es 33 es la población es el grupo de personas es el elemento humano que ven un espacio geográfico común, delimitado ¿no? y que tiene ciertos vínculos que los mantienen unidos como la religión el idioma las creencias su historia sus anhelos sus costumbres sus ideales ¿no? sus sueños etcétera etcétera entonces aquí habría que ver ¿no? si todos nosotros los peruanos tenemos la misma fe religiosa o tenemos el idioma en común tenemos las mismas costumbres profesor no es que somos un país con diversidad cultural y por diversidad cultural debe tenderse a esa manifestación a esa pluralidad en la manifestación de lo que somos como nuestras nuestro idioma nuestras técnicas productivas nuestra forma de distribuir la riqueza o los ingresos es distinto ¿no? pues aquí hay una crítica ¿no? porque Perú y muchos países norteamericanos donde tenemos diversidad cultural tanto es así jóvenes que Bolivia con Evo Ponelez cambió su nombre ¿no? la república plurinacional de Bolivia es el reconocimiento a la diversidad pero bueno la noción de Estado significa eso ¿no? que los elementos humanos elementos que tenemos algo en común la siguiente el territorio es el territorio el espacio geográfico donde se asiente el Estado es la delimitación geográfica y según es la Constitución Política del Perú el territorio perú no comprende el suelo subsuelo dominio marítimo y espacio aéreo que lo cubre ¿ya? también debemos entender los problemas de territoriedad ¿no? por ejemplo se dice que las embajadas extranjeras radicadas en Perú ¿no? son territorio extranjero y también se dice que las embajadas peruanas en el extranjero son territorio peruano ¿no? bueno desde el territorio que comprende el suelo el subsuelo el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre ahora con respecto al Estado peruano ¿no? con respecto al territorio dicen que el territorio es inalienable inviolable inalienable que no puede ser objeto de excepción de negociación o sea no es que se pueda vender ¿no? Bolivia te vendo toda la playa de Moquegua para que salgas tengas unas soberanianas independientes inalienable inviolable intrasgredible es por eso que cuando hay ¿no? ocurrencias ¿no? de violación de espacio aéreo por parte de naves de guerra de los países vecinos o extranjeras ¿no? lo que primero se hace es reclamar ¿no? de repente los kafir los kafir ecuatorianos han sobrevolado el cielo de tumbes ¿no? de repente perdieron sus coordenajes entonces ¿no? la embajada la embajada la diplomacia reclama si pueden hacerlo ya se hace una consulta popular una consulta diplomática del embajador peruano en Ecuador si no ya se presenta una carta de protesta y tanto así que se puede derribar los aviones entonces más de 10 años 8 años 2029 fueron derribados por Kazajistán o no sé qué país cercano a Rusia porque los rusos parecía que era su cielo decían ¿no? comenzaron comenzaron a violar espacio aéreo de ese país ellos reclamaron reclamaron hasta que un día dijeron ¿sabes qué? lo derribaron y lo derribaron dos pilotos muertos 2029 destruidos acaso Rusia ahora te voy a invadir no está en su derecho porque los territorios son inviolables tanto es así cuando un militar extranjero va a entrar al territorio peruano se debe identificar como militar no puede venir como civil como militar dos si tropas extranjeras quieren ingresar al territorio nacional de repente un curso de capacitación ¿no? los marines entran al Perú entonces tienen que tener permiso del Congreso aprobar la transición de tropas extranjeras del territorio nacional cada cierto tiempo se hacen ejercicios militares entre la armada sur de Estados Unidos que es lo que es Latinoamérica ¿no? con las fuerzas armadas del Perú y el ejercicio es la armada de Estados Unidos va a invadir la costa o sea va a invadir Chorrillos y está la fuerza aérea está el ejército y la marina para defender y hacen simulaciones de vuelo es un espectáculo porque van los van los espectadores están los los MiG-29 rusos con el CF-16 de Estados Unidos ¿no? volando los cielos de Chorrillos ¿no? los cielos de la costa para ver ¿no? y se hacen simulaciones de disparos entonces profesor cuando hablamos de las fuerzas armadas estamos hablando de la marina ejército y la FAO que defienden la soberanía nacional frente a ataques extranjeros o de ejércitos extranjeros por eso el vino pregunta examen ¿no? ¿es la policía que defiende? no profesor ¿qué va a ser un rochabús contra un tanque? ¿qué hace la policía? la policía vigila las fronteras y la policía combate el delito la criminalidad pone el pecho y la policía ¿no? vela por la seguridad interna del país protege la propiedad pública y privada la vida los derechos humanos esa es la diferencia entre la fuerza armada y la policía nacional bien hasta aquí alguna pregunta ¿no? preguntas por favor ya continuamos entonces la ordenación jurídica u ordenamiento jurídico un tercer elemento del estado así como la la tabla de Moisés ¿no? recuerden que los gracias a Moisés ¿no? el pueblo de Jesús de Yisus sale de Egipto ¿no? hacia la tierra prometida y luego llegan a un lugar que supuestamente iba a ser la tierra prometida y Moisés sube al monte Sinaícro no recuerdo bien la historia pero luego trae la tabla de Moisés ¿no? queda la tabla de ser un pueblo ¿no? con una fe religiosa cuya forma de convivencia venía en los 10 mandamientos pero como estamos aquí en constitución de estado que es una formación jurídica entonces es el estado propio que va a organizar a la población que va a organizar el territorio bajo ciertos principios fundamentales constitucionales legales jurídicos y el tercer elemento sería entonces una vez que tengamos el territorio y el elemento humano que había ahí ¿cómo nos organizamos desde el punto de vista legal jurídico y esa es la organización jurídica ¿eh? lo que usted en el colegio se llama como la constitución claro porque la constitución es la norma legal de mayor jerarquía en el Perú entonces las normas legales las normas legales encabezadas de la constitución política del Perú pasando por los gobiernos regionales y locales vendría a ser la forma en que la sociedad al no revincularse lo debe hacer o sea esta norma esta norma jurídica y el ordenamiento jurídico o las normas jurídicas regulan la conducta en la sociedad como en la sociedad empresa ciudadano ciudadana estado estado empresa ese vínculo entre los agentes económicos entre los participantes de una sociedad ese vínculo esa interrelación tiene que ser de un respeto por los derechos humanos de un respeto a las diferencias y esas cosas y eso donde está regulado en las normas jurídicas es el tercer elemento las normas jurídicas tienen por finalidad regular las conductas en las sociedades y hay tres elementos y el cuarto elemento es el poder la soberanía entonces que es la soberanía el gobierno el poder es el cuarto elemento dicen subjetivo ¿no? es la potestad del estado de autogobernarse es la potestad del estado de dar las normas jurídicas que regulan la conducta en la sociedad y que esas normas jurídicas deben de cumplirse artículo 118 de la constitución cumplir y hacer cumplir la constitución y demás normas deber del presidente de la república porque representa el poder él representa el poder del estado a través de su gobierno el artículo 118 cumplir y hacer cumplir la constitución y las demás normas y a eso se refiere la soberanía al poder el estado ejerce poder sí a través de los gobiernos a través de sus instituciones a través de sus funcionarios y servidores públicos de sus funcionarios y servidores públicos y el artículo 118 y el artículo 118 Bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya hablamos con los cortes, ¿sí? Vamos a profetizar el tercer elemento, el elemento jurídico, las normas jurídicas. Bien. ¿Cuáles son los deberes del Estado? Artículo 44 de la Constitución. Porque estamos agarrando el artículo 43, que es el Estado. Ya estamos al 44. Defender la soberanía nacional. Y por soberanía debe entenderse la inviolabilidad del territorio, la independencia del Estado a través de su forma de conducirnos, del gobierno. Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Un deber del Estado. Lo vimos en derechos humanos, ¿no? Artículo 1 habla de derechos humanos. Artículo 2 habla de los derechos fundamentales, ¿no? 3, 4, 5 de los derechos constitucionales. Y el propio Estado se debe comprometer a defender, ¿no? Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Entonces, es el Estado también, ¿no? Un deber del Estado es. Por eso el Estado crea organizaciones que definen los derechos humanos o protege los derechos humanos. El propio Estado, a través de los gobiernos, ¿no? Firma tratados de interacciones de carácter vinculante. Como el año 89, ¿no? El pacto OIT, el pacto 269 OIT de la consulta previa y también de la famosa Aclaración Universal de los Derechos del Niño. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad es un deber del Estado. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. ¿Y qué seguridad nos puede amenazar? Interna y externa. Puede ser el terrorismo, la delincuencia, el crimen organizado, el sicariato, las extorsiones, el robo a paso, terrorismo internacional. No solamente delincuencia común o delincuencia política, sino también la salud. Por seguridad nacional, ¿no? De repente el Estado promueve la investigación biotecnológica para crearse nuestras propias vacunas. Y eso es parte de las poblaciones, proteger a la población de seguridad. Por eso el Estado declara estados de emergencia. Artículo 137 de la Constitución. El régimen de excepción. Y el régimen de excepción, ¿qué dice? Que el Estado, que el presidente, con aprobación del Consejo de Ministros, puede declarar dos cosas. Estado de emergencia o estado de sitio. Lo tenemos por ahí, creo, un abogado. ¿Sí? Está de emergencia. Por perturbación de la paz o desastre natural. Y estado de sitio, que nunca el Perú estaba en estado de sitio, por invasión extranjera. O guerra civil. Bien. Siguiente. Promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. O sea, el Estado que promueve el bienestar general. Por eso es el Estado. Por eso se constituye ese Estado. Que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Desarrollo integral y equilibrado. Es por eso que su forma de gobierno es descentralizado. Porque la descentralización es una política de Estado que tiene por finalidad el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Por eso se crea, ¿no? Hay un gobierno nacional, hay gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Cuál es la finalidad? El desarrollo integral y equilibrado de la nación. Establecer y ejecutar las políticas de fronteras. Esas políticas de fronteras vivas, ¿no? Desarrollar las fronteras. ¿Por qué, jóvenes? Porque ya la experiencia peruana es que por las fronteras nos han ganado el territorio, ¿no? Claro, porque el ciudadano peruano se siente mucho más identificado con Brasil porque cruzando la frontera encuentra un hospital bien implementado. Encuentra buenas escuelas en comparación, ¿no? Encuentra sistemas financieros que le pueden ayudar. Se siente más identificado. Hemos desarrollado mucho el sur. ¿No? TACNA está bien desarrollado. Tú ves también. ¿Qué está olvidada en la selva? Si ustedes ven la historia republicana, el país que más territorio nos ha quitado es Brasil. El segundo es Colombia. Y el tercero es Chile. Bien. Así como la interacción particularmente latinoamericana. Por eso, ¿no? Los diplomáticos dicen que la diplomacia en Perú es de amistad, de solidaridad, de unión, etcétera, etcétera. Muy bien, jóvenes, continuamos. La República del Perú. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Voy a explicar eso. República. Res. Pueblo. La cosa del pueblo. Entonces, cuando hablamos de una república, estamos hablando de una formación donde el Estado reconoce el derecho al ciudadano. Y ese derecho al ciudadano puede ser el derecho a la participación ciudadana, de formar parte del Estado, de ese derecho de ser elegido, de elegir o incidir en las políticas públicas del Estado, a través de la participación ciudadana como la participación directa de elegir y ser elegido, o a través de iniciativa de la formación de leyes, iniciativa de la reforma total parcial de la Constitución o el referéndum. O también el control ciudadano, a través de la remoción, la revocatoria y la demanda de rendición de cuentas. O también del presupuesto participativo, de la consulta previa. De tantas formas, ¿no? De la participación directa e indirecta del ciudadano, porque somos una república. Res. Pueblo. La cosa del pueblo. O sea, el pueblo debe interesarse por lo que pasa en el Estado. Y eso es en la república, Juan. ¿Y cómo es esa república? Democrática. Demócratos. El poder emana en el pueblo. Y cuando hablamos que el poder emana en el pueblo, significa que nosotros ponemos gobernantes en elecciones populares. Nosotros elegimos, tenemos esa capacidad de elegir a nuestros representantes. Pero estos representantes toman decisiones en función al interés nacional, al bienestar general. Democracia. Las mayorías toman las decisiones respetando a las minorías. Pero la democracia va por un sentido mucho más amplio, ¿no? Porque no solamente cada cinco años respetamos democracia, sino que la democracia tiene un sentido de libertad, de justicia social, de acceso al crecimiento, al desarrollo de sus pueblos, al respeto y restricto de los derechos humanos, los derechos fundamentales, constitucionales. Esa es la democracia. La independencia de los pueblos del Estado y los órganos autónomos, eso es democracia, Juan. El Estado de Derecho es la parte de la democracia. El cumplimiento de las normas es la parte de la democracia. Social, porque estamos una... Porque, mira, ¿por qué social? Porque las decisiones, porque las decisiones de los gobernantes, de los que hoy están al poder, elegidos por el pueblo, o de carrera, funcionarios de carrera, deben buscar el bien común, el bienestar. Y promover la solididad y justicia social. Ese es, por eso, social. Por eso dicen, no, la economía, en su régimen económico, tenemos una economía social de mercado. Economía de mercado significa que la economía es promovida por la actividad privada, que la formación de los precios se rige a la oferta y la demanda, que el Estado promueva la competencia y proteja a la competencia y sancione las prácticas monopolísticas que restrigen la libre competencia. No? ¿Alguna pregunta? Si un país atenta contra nuestra soberanía, ¿quién declara la guerra al Congreso o al presidente? En su que le haya más, si el jefe supremo de la Fuerza Armada y la presidencia en el Perú, el presidente declara la guerra y firma la paz con aprobación del Congreso. La constitución política del Perú tiene mucha... ha sido influenciada por la constitución de Estados Unidos. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, el presidente Rubel al día siguiente va al Congreso, al Parlamento Americano, a pedir permiso para aclarar la guerra a Japón. Bien, siguiente. Independiente y soberana, ¿no? Independiente, porque no aceptaríamos injerencias de ningún otro país en la forma de dirigirnos, autogobernarlos, de tomar decisiones. Y soberana, porque desde el punto de vista de crecer el Estado, el Estado, su forma de gobierno, su territorio, su integridad, es inviolable, es inalienable. Ahora, ¿y su forma de gobierno cómo es? Unitario. Pero unitario, dice, ¿no? Existe un solo gobierno central, una sola constitución y las mismas leyes. ¿Por qué es unitario? No estamos en un país descentralizado, profesor. Lo que pasa es que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista jurídico, el Estado es uno solo. O sea, profesor, una norma, una constitución política del Perú, rige en todo el territorio nacional, sí. Una ley, también. Y como ley, tenemos código civil, penal, tributario, ¿no? Entonces, por ejemplo, un delito se castiga con los mismos años de cárcel en tumbes o en tacna. Eso es, no, ese es el punto de vista unitario. No somos unitario porque no somos federativos, bueno, porque un Estado federativo, ¿no? es la unión de distintos estados que están en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, en Estados Unidos, cada estado tiene un sueldo mínimo. ¿El sueldo mínimo de Perú cuánto es? Ah, profesor, es 1.025 o la RMV 1.025, la reducción mínima vital 1.025. Pero en los Estados Unidos, la hora puede ser en Texas o en Miami o en California distintos. ¿Por qué? Porque son estados federativos. Mientras un delito en Texas es castigado por la pena de muerte, en otros estados ya no hay pena de muerte en los Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Esos son federativos. Cambio, en el Perú, el Estado es unitario. Desde el punto de vista jurídico, la norma rige a lo largo y encho del territorio nacional. Representativo, el pueblo se elige a sus gobernantes, ¿no? y estos gobernantes toman decisiones en función a la bienestar general de la población. Descentralizado, porque hoy sí se atiende a provincia. Cuando hablamos de descentralizado, estamos hablando en que la forma en que en que el Estado, a través del gobierno nacional, mal llamado central, le da facultades de carácter administrativa, ¿no? política, económica a las regiones y a las municipalidades que son los gobiernos locales. O sea, comparte el poder, comparte las funciones políticas, administrativas, económicas. Entonces, la región ya es capaz, por ejemplo, de convocar licitaciones para construir una carretera, un puente, cosa que antes se tenía que pedir permiso al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. ¿No? ¿No? Y se rige por la separación de poderes, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que ahí entra el poder legislativo que vamos a las siguientes semanas, el poder ejecutivo y el poder judicial. Hasta aquí, jóvenes, queridos alumnos, ¿han entendido hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Si ustedes han revisado el examen, ¿no? Todo lo que se habla viene, ¿no? Tiene que estar atento, nada más. Es una esponja. ¿Está? Bien. Preguntas, jóvenes, preguntas. Como el Tesquíu decía, ¿no? Para que el gobernador no caiga en tiranía, no se le puede dar poder absoluto, ¿no? ¿Te imaginas al presidente de la República ser presidente del ejecutivo, legislativo y judicial? No, no. Entonces, hay que compartir el poder. Entonces, el legislativo es el contrapeso político y el ejecutivo. Es más, el legislativo ejerce control político y el ejecutivo a través del voto de confianza y el voto de censura, que eso lo vamos a ver. Siguiente. El derecho de insurgencia. A ver, no sé si ustedes conocen a los que están en la foto. ¿Conocen o no conocen? Este es, ajá, Velasco. ¿Cómo le decía a Velasco el chino Velasco, no? Era chinado, ¿no? Soldado del ejército peruano entró como servicio militar obligatorio, hizo su dos años de servicio militar obligatorio y luego, ¿qué hizo? Constuló en la escuela de Chorrillos, ingresó y luego llegó al poder a través de un golpe de Estado en el año 1968 hasta el 75 donde el golpe de poder les da Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Bien. ¿Por qué ponen los dos dictadores? Porque dice crisis política, derecho insurgencia adelante elecciones. Tu político parte de podrás engañar a todo el pueblo, dice, ¿no? Bien. Cuando hay un rompimiento del Estado de Derecho y un golpe de Estado es un rompimiento del Estado de Derecho, ¿no? cuando hay, por ejemplo, una forma de que un poder del Estado absorba otro poder, maneje y controla otro poder del Estado, ¿no? Por ejemplo, Aníbal Torres, que es abogado de profesión, de pronto tiene cinco o seis exalumnos en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y se escuche por ahí audios, ¿no? Donde hay una reunión informal proponiendo que las decisiones del gobierno tienen que ser respaldadas por el TCE. Recuérdense, cuando fueran mis alumnos, ¿no? ¿Te acuerdas que yo te aprobé? Etcétera, etcétera. Profe, se está rompiendo el Estado de Derecho, sí. Entonces, cuando hay un rompimiento del Estado de Derecho, cuando hay formas de que se quebrantan la Constitución, la población civil, o sea, tú y yo, que no somos militares ni policías, ciudadanos que tenemos sentido de pertenencia a nuestra sociedad, que somos, que estamos atentos, podemos ejercer el derecho a insurgencia. ¿Y qué es el derecho a insurgencia? El desacato, la desobediencia de un gobierno usurpador. Un gobierno, ¿no? que toma como asalto otros poderes del Estado, otros organismos descentralizados, otros organismos autónomos, o simplemente un golpe de Estado como ellos dos. Nadie debe ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. De repente, el Congreso hoy ¿no? Baca al presidente. Profesor, ¿pero por qué lo vacaron? Porque tiene indicios de que de que es líder de una organización criminal. ¿Pero dónde está la presunción de inocencia? Que es un que es un derecho fundamental. Entonces, esa vacancia no tiene justificación jurídica. Esa vacancia no tiene una solidez legal, constitucional. y nombran como como presidente al presidente del Congreso. La población civil tiene derecho ¿qué cosa? A la insurgencia. ¿Ya? Insurgencia. Cosas que insurgencia se hayan... Los insurgentes dicen, ¿no? Los terroristas no son así. La población civil tiene derecho a protestar, a desacatar, a desobedecer. Es un derecho constitucional en defensa de la democracia, en defensa del Estado de Derecho. El poder del Estado emana del pueblo. El poder del Estado emana del pueblo. No emana de las Fuerzas Armadas, no emana de Estados Unidos ni de Rusia. Emana del pueblo. Quienes lo ejercen, o sea, los gobernadores, los gobernantes, no. Lo hacen con las limitaciones que la ley y la Constitución les dicen. Ninguna persona o Revisión de Fuerza Armada o Policía no está en los sectores de población puede hacer arrogarse el poder. Si yo me arrobo el poder, si yo me apodere ese poder a través de movimientos armados, ¿no? Porque si o sector de la población puede arrogarse ese poder, hacerlo constituir una rebelión o una sedición. Y estos son derechos ya políticos, ¿no? Delitos políticos. Muy bien, continuamos. Constitución política del Perú. Preguntas, jóvenes, preguntas. Pregunta, examen, ¿cuántos son, cuáles son los símbolos de la patria? La bandera, el escudo, el himno nacional, la escarapela, no es. ¿Cuáles son los sitios más oficiales del Perú? El castellano. y en las zonas donde predominasen, quechua, y demás lenguas aborígenes. O sea, el propio Estado está reconociendo que tenemos una diversidad lingüística, ¿no? Y que la propia Constitución dice que los idiomas oficiales son el castellano y en las zonas donde predominan, el quechua, y demás lenguas aborígenes. ¿Ya vio los resultados que hubo en el... ¿Resultados? No. El examen, he estado viéndolo ayer, pero los resultados... Es que para yo ver un resultado del examen te tendría que ver... Ah, los máximos, mínimos. No, no tengo, no tengo eso. Infórmeme. Mientras ustedes van, viene eso. A ver, recuérdate, son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominan, quechua y mar y demás lenguas aborígenes. Siguiente. 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 Los intereses y la defensa del Estado está a cargo del Estado mismo. a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, exactamente de los procurores públicos. Los procurores públicos son abogados del Estado que defienden al Estado en los juicios quien pide la indemnización a favor del Estado. ¿Ya? Siguiente. La nacionalidad. En Perú existe tres clases de nacionalidad. El Perú nacimiento y ya no está aquí ya porque eso lo sabemos todos. ¿Quién es el Perú nacimiento? Aquel persona que nació en el Perú. Así de sencillo. Profe, pero su mamá es venezolano y su papá es ucraniano. No interesa. Basta que una persona haya nacido en el Perú para considerarse el Perú nacimiento. Cosa que la ley nacionalidad de otros países es distinta. Estamos hablando de la ley nacional peruana. Pero también hay otro tipo de nacionalidad. Pero mira, la nacionalidad peruana de nacimiento se hace por dos cosas. Sangre y territorio. Territorio cuando naces dentro del territorio nacional y sangre cuando el hijo de peruano que nace en el extranjero. También es peruano nacimiento. Caso Harold Forsythe. Hijo de peruano, hijo chilena, nació en Venezuela. Entonces, Harold Forsythe es peruano en nacimiento. ¿Por qué? Por derecho a sangre. Porque su padre es peruano en nacimiento. Si Fujibori nació en el Perú, lógico que desde el punto de vista legal el fútbol tuvo que nacer en el Perú. ¿Por qué, profesor? Porque Fujimori porque Fujimori ha sido presidente y para ser presidente de la República se necesita ser peruano nacimiento. Aunque había rumores que Fujimori no había nacido en el Perú, ¿no? En ese tiempo la migración era desordenada, los migrantes japoneses venían aquí a la agricultura. Japón era un país pobre, por favor. Llegaban hasta vender a sus hijas. O sea, la pobreza en Japón ha sido fuerte, joven. Y después postuló a ser senador en Japón. Así es. Y no ingresó. En Japón no votaron por él. Bien. Entonces, miren, ¿ah? Más o menos entienden y la padula la padula al margen que la padula es hijo de peruana de nacimiento. El problema es que la ley decía así el hijo de peruana de nacimiento el hijo de un padre de nacimiento de peruana de nacimiento que nace en el extranjero puede ser peruana de nacimiento cuando antes de los 18 años lo escriban con peruano en el consulado peruano. Eso decía la ley. Explícitamente decía la ley. Si tu hijo si tú eres peruano y has tenido tu hijo en el extranjero si tú quieres que tu hijo sea peruano de nacimiento antes de los 18 años lo escribes en consulado peruano y para que sea peruano de nacimiento. O habría que ver si la padula se fue inscrito como peruano de nacimiento. La padula tiene nacionalidad peruana y si tiene nacionalidad peruana ya puede votar porque no es necesario ser peruano de nacimiento para votar. Para ser candidato sí a la presidencia al Congreso hay que ser peruano de nacimiento. Para las alcaldías y los gobiernos regionales y locales depende si la municipalidad limita con la frontera ahí la ley exige peruano de nacimiento. Si la región limita con el extranjero ahí se pide que sea peruano de nacimiento. ¿Ya? O sea dentro de pronto dentro de pronto tendríamos a venezolanas venezolanos que sean nacionalidad peruano y podrían ser candidatos a la alcaldía sí porque no exige peruano de nacimiento. Pero si esa si esa alcaldía o esa esa región su jurisdicción su espacio territorial limita con Chile Bolivia Brasil Colombia Ecuador ahí se pide peruano de nacimiento. Creo que están entendidos de lo que estoy hablando ¿no? ¿Sí? Bien. Bien. Pero también profesor ¿se puede adquirir la nacionalidad? Sí. A. Personas nacidas en el territorio peruano que reciban por lo menos dos años en el país que sean mayores de edad y manifiesten su voluntad adquirir la nacionalidad. Así de sencillo se entra en la nacionalidad. ¿Está bien? Dos. Los extranjeros unidos en matrimonio con el ciudadano peruano o ciudadana peruano y las personas de padres peruanos nacidos en el extranjero que manifiesten de ser de adquirir la nacionalidad. Las personas de padres peruanos nacidos en el extranjero pero aquí se les pasó los 18 años ¿ves? aquí la ve si tú te casas con una colombiana la colombiana es extranjero unido en matrimonio contigo ¿sí o no? Que tú eres peruano ¿ella puede ser peruana? Sí pero ella no es de nacimiento sino será peruana por por opción eres peruano por opción billetes peruanos por naturalización los casi millón y medio de venezolanos que están en Perú muchos están nacionalizando entonces piden su solicitud mandan su solicitud a a la subvención nacional de migraciones hacen todos los trámites se les enseña un poquito de historia el himno nacional educación cívica dan su examen porque es examen de historia educación cívica fuerte jóvenes porque es desde los pre-incas hasta la república tienen que estudiar y un poco de cívica y dan su examen se aprueba entonces ya en una ceremonia muy bonita este se le da su nacionalidad peruana ¿no? y serán peruanos por naturalización eso es así no pues esta es ley peruana esta es ley peruana tú tendrías que leer la ley de seguridad de Estados Unidos ¿tienes? es como si yo te digo si viene un colombiano y asesina a una persona 35 años de cárcel o sea profesor si yo voy a Colombia y asesino a una persona 35 años de cárcel no pues no es así ¿no? otro ejemplo para que entiendas mejor esta es ley de la nacional peruana Claudio Pizarro fue a jugar al barrio de Bremen ¿no? y ya estaba casado creo ya y nació su hijo en Alemania de padres peruanos ¿acaso su hijo el primer hijo es alemán de nacimiento? no es alemán de nacimiento no es porque la ley de Alemania dice que para que un niño nació en Alemania de padres de extranjeros o sea pero en alemán de nacimiento los padres por lo menos tenían que ir 7 años en Alemania es otra cosa pues los alemanes y los japoneses su ley nacional es bien estricta ahora en Qatar que está de moda en Qatar profesor yo voy a Qatar al mundial y me enamoro de una chica de ya y me caso ya soy puedo tener nacionalidad dice que no dan ellos no dan su nacionalidad y no entregan nacionalidad y sabes por qué porque sus ciudadanos en Qatar tienen ciertos beneficios por ejemplo la educación ahí es gratuita dicen gratuita es inicial primera secundaria y universitaria bien continuamos entonces hay tres tipos de nacionalidad el de nacimiento el que nace en el territorio o por derecho a sangre hijo de peruano de nacimiento que antes de los 18 años lo escriben en consulado peruano el de naturalización el extranjero que quiere ser peruano y por opción que son estos dos los extranjeros los extranjeros que están gastados en matrimonio con peruano perana y los aunque esto ya se ha abolido joven porque esto ha habido ya una reforma de la constitución no es una reforma de la ley basta que tú seas peruano en nacimiento basta que tú seas hijo de un peruano en nacimiento para que ya seas peruano en nacimiento pesa más la sangre que la geografía bien está derecho bien hasta aquí alguna pregunta preguntas creo que la semana pasada ayer creo que vino a ver para ser congresista que se pide peruano en nacimiento para ser presidente de la república peruano en nacimiento y para ser alcalde se pide peruano en nacimiento o no habla ya para ser alcalde se pide peruano en nacimiento o no depende profesor si la jurisdicción de la alcaldía limita con el extranjero si para ser gobernador regional se pide peruano en nacimiento depende profesor depende 62 el partido gris está seleccionando un candidato para integrar la lista del congreso para la lista del congreso se pide peruano en nacimiento indique cuál o cuáles son las naciones a ver pedro venezolano en nacimiento que acaba de nacerse peruano no pues será un será que cosa pedro será un peruano por la actualización y no puede ser alcalde no puede ser congresista madrid nacía en el perú que también postula la presencia de la república ese sí pues porque es peruano en nacimiento juan peruano en nacimiento que acaba de cumplir 25 años podrá ser congresista sí pero qué te dicen aquí madrid nacía en el perú que también postula la presencia de la república puede ser candidato al congreso no 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 por qué porque los candidatos a la presidencia no pueden ser candidatos al congreso y bueno eso lo vamos a ver más adelante y pilar peruano en nacimiento que actualmente es congresista tampoco porque pilar no hay reelección inmediata con congresista ahora la pregunta si yo soy bien estricto bien estricto juan peruano en nacimiento que acaba de cumplir 25 años podrás ser candidato con eso son tres requisitos uno peruano en nacimiento cumplir 25 años y ejercer el derecho sufrágil no marcaría ninguna si soy recontra estricto pero hay que ser bien inteligentes aquí o bien hábiles no voy a ponerme a pelear con un profe no hay clave no voy a decirle así yo asumo que solamente tres ya se me cruzó se me cruzó mi pete por estar resolviendo ya estado de derecho ¿qué es el estado de derecho? el estado de derecho es un principio es una forma de gobernar ¿no? donde se cumple de manera estricta la ley encabezada por la constitución ¿no? la ley y también tener en cuenta que no somos una isla sino somos países que firmamos tratados internacionales y estos tratados internacionales tienen carácter vinculante que estos tratados que el Perú firma están dentro de las normas jurídicas en el Perú y es un estado de derecho es una forma de vivir de gobernar que nuestros actos estén en función a la legalidad entonces ¿cuáles son los elementos del estado de derecho? esto se ha adherido al último temario de educación cívica el imperio de la ley la ley como expresión de voluntad general la división de poderes del estado legislativo justifico judicial la legalidad en la administración de justicia la legalidad en la administración de justicia ¿no? actuación según la ley y suficiente control judicial y la libertad por los derechos fundamentales inconstitucionales de la persona y la sociedad y la garantía jurídica formal esa garantía jurídica que el presidente del consejo de ministros pide ¿no? porque había una fiscal que decía no y hay indicios claros de que tal funcionario público es corrupto que forma una parte de una violación criminal entonces que se defiende y que demuestre que es inocente y eso no es el estado de derecho ¿no? porque el estado de derecho se presume que todos somos inocentes y quien tiene que demostrar la culpabilidad es el ministerio público porque encabeza la investigación de delitos ¿alguien ha ingresado? veo que hagan por su lado a ver ¿alguien ha ingresado? jóvenes y disculpen que no pregunté eso al inicio de la clase no pensé que el intermedio 3 iba a ingresar porque el SAM ha avanzado no más ¿no? por 100 puntos enzo 5 preguntas es poco ya ya creo que ya creo que el verano es tuyo ¿a qué carrera enzo? 1028 puntos carrera enzo vas vas alto bien enzo con fe con fuerza jóvenes ¿no? y te felicito que estás aquí domingo lunes ¿no? o sea eso ya demuestra tu madurez ¿no? tu resiliencia levantarte bien enzo bien estuviese a punto ¿no? y más a por su lado y perdón bien bien entonces más o menos si ustedes han visto el examen de emisión el examen de emisión hay que tener una base teórica y también hay que tener habilidad para responder al menos yo veo eso en letras en letras practiquen ¿no? bien la segunda parte que lo hacemos rápido es un tema ya que forma parte del estado de las normas jurídicas las normas jurídicas como habíamos dicho al inicio es un elemento del estado nación territorio y la normatividad jurídica estas normas jurídicas estas normas jurídicas tienen por por finalidad regular la conducta en la sociedad te imaginas la sociedad peruana sin leyes sin normas sin constitución será un caos si así si somos caos imagínate sin caos sin normas bien entonces las normas jurídicas las normas jurídicas demandan del estado son obligatorias están jerarquizadas de más a menos de más a menos su cumplimiento es obligatorio y el estado ejerce coerción y coacción coerción es la amenaza a la advertencia y la coacción es el uso de la fuerza ya las normas jurídicas ¿no? entran en vigencia normalmente al día siguiente de su publicación en el diario oficial el peruano no vas a pensar que el que el comercio la república son diarios oficiales el peruano las normas jurídicas entran en su gran mayoría en vigencia al día siguiente de su día de la publicación en el diario oficial el peruano como las normas jurídicas están jerarquizadas vamos a estudiar desde la primera hasta la quinta normas jurídicas de rango constitucional tenemos a la constitución política del peru y también tenemos tenemos a los tratados internacionales de derechos humanos los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos tienen rango constitucional o sea tanto peso a los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional la constitución política del peru tiene 206 artículos estamos estudiando poco a poco eso y la siguiente es la ley el nivel legal nivel 2 que está dada por los tratados internacionales que no son derechos humanos por ejemplo un tratado libre de comercio tiene rango de ley y luego vienen las leyes orgánicas las leyes orgánicas que regulan la conducta perdón que regula la estructura y funcionamiento de los órganos del estado ley orgánica de municipalidades que me dice ley orgánica de municipalidades define que es una municipalidad clasifica las municipalidades en celeras provinciales centrales centro poblado clasifica de acuerdo a su régimen especial de frontera o la municipal metropolitana de Lima me dice cuáles son los requisitos para ser alcalde me dice cuáles son las causas para abacar un alcalde me dice cuáles son sus ingresos de la alcaldía cuáles son las funciones del alcalde del consejo municipal cuáles son los requisitos para ser regidor cuál es su periodo etcétera etcétera o sea cómo se organiza una municipalidad quién es el máximo instancia de normativo fiscalizador todo eso dónde está en la ley orgánica o sea qué regula la estructura y el funcionamiento de los órganos del estado la ley ordinaria es una ley común para todas común para todas es una ley que entra en vigencia al día siguiente su aplicación del derecho oficial en peruan se cambia una ley penal civil tributaria quiénes sigue los tratados aprobados por el congreso los decretos legislativos acá los decretos legislativos son normas de carácter 2 legal pero esto lo da el ejecutivo pero por qué se llama legislativo acuérdense que todo decreto lo da el ejecutivo presidente gobernador regional y alcalde todo decreto pero este decreto legislativo se llama así porque el congreso le da permiso al presidente el ejecutivo para gobernar por un plazo determinado y por temas específicos la resolución legislativa lo da el congreso y a diferencia de una ley que es para todos la resolución legislativa que también tiene rango de ley busca resolver problemas precisables se va a dirigir a cierto grupo de la población a una persona resolución legislativa apruebe la salida del presidente del extranjero resolución legislativa apruebe la traer de tropas extranjeras al territorio nacional congreso resolución legislativa nombre como defensor del pueblo a tal persona por eso elige el defensor del pueblo las ordenanzas municipales que tienen rango de ley y regionales también que tienen rango de ley y el decreto de urgencia que lo da el ejecutivo en materia económica y financiera el decreto de urgencia en materia económica y financiera decreto de urgencia autoriza el MEF entregar los bonos yanapay los bonos yanapay son 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 aprobados por decreto de urgencia en materia económica y financiera y los decretos de leyes que lo dan los gobernadores ya pero golpistas ¿no? entonces por el lado izquierdo tenemos aquí la ley orgánica que lo da el congreso la ley ordinaria que lo da el congreso la resolución legislativa que lo da el congreso y por el lado de derecho tenemos el decreto legislativo que lo da el presidente el decreto de urgencia que lo da el ejecutivo presidente ¿no? ejecutivo es mejor ¿ya? en materia económica y financiera ¿no? y el decreto ley que aún convierte un surpador quienes siguen son los decretos los decretos supremos el nivel ¿no? decretos supremos y los decretos supremos lo da el presidente ejecutivo la ley es general ¿no? pero para poder aplicar la ley para que la ley sea aplicable se tiene que reglamentar y esa reglamentación esa especificación de la ley se hace a través de los decretos ¿hay decreto supremo? el presidente nivel 3 luego ¿quiénes sigue? las resoluciones las resoluciones nivel 4 buscan resolver problemas ministeriales a personas precisables ¿no? resolución suprema nombre sea al ministro tal resolución suprema nombre sea el general cuando se nombra se ascienden generales se ascienden por resolución suprema y ese sale el presidente de la república o sea la resolución va a personas precisables mientras que el decreto es más general porque reglamenta una ley y una ley general las resoluciones podrían reglamentar o podrían resolver problemas ministeriales resolución suprema ¿no? nombre sea al ministro tal y las normas de interés particular que eso vaya ¿no? que muchas veces tiene que ver no tiene que ver con el estado ¿no? por ejemplo un testamento un contrato empresarial ¿no? pero también acá viene como la sentencia del poder judicial la sentencia del poder judicial hacia una persona tiene rango 5 muy bien acá tenemos la ley el decreto legislativo que es el ejecutivo el decreto de ley estamos poniendo lo más importante que es un golpe usurpador de facto de facto golpista el decreto de urgencia que es el ejecutivo ¿no? en materia económica financiera el decreto supremo que es nivel 3 ¿no? que regula la ley y la resolución suprema que es nivel 4 ¿no? que es más específico ministerial ¿no? que resuelva problemas precisables ¿no? bien vamos a resolver algunas preguntas jóvenes pero primero quiero saber si tienen algunas preguntas preguntas por favor preguntas 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 ¿qué es un gobierno de facto? ajá ¿qué es un gobierno de facto? ello es un gobierno de facto aquel que entra por el por el por un golpe de estado es un gobierno de facto un gobierno inconstitucional es un gobierno de facto porque se supone que el poder emana del pueblo o sea los gobernadores tienen que ser elegidos por el pueblo bien ¿alguna otra pregunta jóvenes preguntas ¿no? están haciendo cherry creo ya copian pero no se ya pero no se distraigan ah bien continuamos continuamos ya está marquemos por favor uno y dos marquemos uno y dos ya es Gracias. 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 Desastre natural o perturbación de la paz. ¿Para qué? Para proteger la integridad de la persona, su patrimonio, un huaico que ha pasado en Estados Unidos, el huracán pasa y hay personas que no ha sido americana, sino que han sido que últimamente han entrado a Estados Unidos, han estado saqueando. Están hablando los venezolanos. Transgredir los acuerdos nacionales e internacionales. No, necesariamente. Proteger a la población de amenazas contra la seguridad. Sí. Promover bienestar general que se fundamenten la justicia. Sí. Y establecer y ejecutar políticas según principios constitucionales. Según principios constitucionales significa de acuerdo a las costumbres. No, no. Las costumbres son de los rondas campesinas que castigan con látigo. Eso es un costumbre. Dos y tres. Eso. El Estado peruano es la nación jurídica y políticamente organizada sobre un territorio, además está dotada de poder. Es ejercicio ejercido por el gobierno. Determina falsedad y verdad. Se organiza según un principio de separación de poderes. Sí. El poder democrático emana el pueblo. Uno de las fuerzas armadas. Falso. La defensa y los intereses del Estado está a cargo de los propiedades públicos verdadero. ¿Y quiénes son los propiedades públicos? Los desmanteladores del Estado. Los abogados del Estado. Su gobierno es unitario, organizativo y descentralizado. Verdadero. Verdadero. Falso. Verdadero. Avión. Avión. Siguiente. Tres y cuatro. Marquemos, por favor. Tres y cuatro. Tres y cuatro. Tres y cuatro. Por favor. Tres y cuatro. 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 Gracias. 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 Un estudio de derechos es aquel donde los derechos y las libertades fundamentales de las personas son incorporadas en el ordenamiento jurídico a fin de protegerlos, mantener el orden público y fomentar el funcionamiento del país. Para garantizarlo es necesario que la población, un estudio de derechos es una prueba de gobernanza, que las normas jurídicas de la Constitución, tratados internacionales y las inferiores como las leyes, los debitos, resoluciones y el nuevo interés particular, estén de acuerdo a esa legalidad, el imperio de la ley. Bien, dedo. La cuatro, cuando un gobierno, a pesar de haber sido elegido democráticamente, no garantiza la plena vigencia de los derechos humanos, la población puede ejercer el derecho a la insurgencia. ¿Qué es la insurgencia? El desacato. Cuando hay un rompimiento del Estado de Derecho, o sea, cuando hay un rompimiento de la legalidad, de la constitucionalidad, ¿no? Uno, el Consejo de Ministros toma el control político de otros poderes de Estado. Y no es el principio de separación de poderes. Vamos al derecho de urgencia. Uno va. El gobierno modifica la Constitución contra el bienestar de la población. El artículo 44 dice que el Estado promueve el bienestar general de la población. El gobierno está rompiendo el principio constitucional. Vamos con la dos. El gobernante de turno administra el país con una clara intervención extranjera. Y no es el principio de independencia, de soberanía. A través del presidente decreta de extrema emergencia para el orden público. Eso sí es, ¿no? El ministro general, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, uno, dos y tres, sí podemos hacer un... Podemos hacer el derecho de urgencia. Uno, dos y tres, casa. Siguiente, cinco y seis. Partemos cinco y seis, por favor. Bien, bien, conectada. Gracias. 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 carta vigente, la norma de la posesión vigente, que produce una república democrática, social, independiente y soberana. Si un Estado no acepta la imposición de leyes de procesos de trofas extranjeras, entonces estaría ejerciendo su característica de independencia, ¿no? Raza. Un barrero falso. La Policía Nacional de Perú garantiza la soberanía nacional frente a la intervención militar extranjera un Rochabuz no puede combatir un tanque, ¿no? Sería falso, ¿no, profesor? La Policía combate la criminalidad, ¿no? Vigila las fronteras, protege la propia privada y pública. Los representantes del Estado deben garantizar el pleno de vigencia de derechos humanos cerradero, deber del Estado. Las autoridades promueven en el Ministerio General que, segundamente, la justicia, sí. Impulsando una política centralista, eso lo hacen falso, ¿no, profesor? Claro. Gobierno descentralizado. El presidente confiere prioridad en el tema de la lucha contra la delincuencia común y crimen organizado para lograr un país seguro, pues, es un deber del Estado, ¿no? Proteger a la población de amenazas contra su seguridad. Falso, verdadero, falso, verdadero, dedo. Cinco. Marquémos las cinco, por favor. Cinco. 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 Marqué. Gracias. 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 ¿No? Por eso. Un dedo. Nueve. Existen estados que dividen el poder en distintas instituciones dentro de su territorio, los cuales poseen autonomía política, económica y jurídica. A diferencia de ellos, en nuestro país, en su forma de gobierno distinta. ¿Por qué? Porque el poder es descentralizado, pero organizado bajo un centro jurídico. Y eso lo hace un estado unitario, ¿no? Nueve casas. Diez. Luciana es extranjera y quiere, ¿no? Y a solicitud de ella, con respaldo del IPD, le ha otorgado a la señora peruana para que pueda representar a nuestro país, como de por ser calificada. Ah, profesor, ella es extranjera que muestra voluntad de ser peruana y lo haría por la nacionalidad, sí, ella es verdadera. ¿Puede perder la nacionalidad si no representa Perú? No. Para que un peruano, la nacionalidad, el peruano de nacimiento, nunca se le perderá su nacionalidad, al menos que renuncie por voluntad propia. No se le puede quitar la nacionalidad al peruano de nacimiento. ¿Ya? Pero con respecto al peruano por naturalización u opción, está condicionado, ¿no? Porque si dice, en la ley dice, si cometen faltas graves, podría perder la nacionalidad. Pero jamás a un peruano de nacimiento se le puede quitar su nacionalidad. Eso dice la Constitución. Entonces, aquí, si no juega, no es una falta grave, ¿no, profesor? No. ¿Debe renunciar a la nacionalidad? No. ¿Porque ya hay convenio de doble, triple nacionalidad? ¿Es considerada una nacional penal de nacimiento? No. Entonces, sería avión, ¿no? ¿Verdad o falso? Falso. Falso. El ministro de Justicia y Derechos Humanos informó que el Estado peruano ha obtenido ingresos por más de 1.220 millones de soles producto de reparaciones civiles y nulidades de cobro ante demandas efectuadas contra él mismo. De lo expuesto, ¿qué funcionario público oficina a dicha reposición? ¿A qué funcionario público que trabaja por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que defiende los intereses del Estado y defiende al Estado en los juicios? El procurador público, ¿no? Once dedo. Once dedo. Muy bien, jóvenes. Y en once dedo estaríamos...